A ver si somos capaces de formar gobierno pronto y empezar a trabajar, dijo a la radio el jefe del gobierno español, Celiente. Contra todo pronóstico y pese a los casos de corrupción que pesan sobre su partido popular, el conservador Mariano Rajoy logró en las segundas legislativas en seis meses ganar 14 diputados. Pero la victoria en los comicios del domingo fue sin mayoría absoluta, por lo que nuevamente deberá negociar. Este lunes, sin embargo, los socialistas afirmaron que no van a apoyar un gobierno conservador. Esto pese a haber conseguido el peor resultado de su historia reciente. Sin al menos la abstención socialista, al PP le costaría alcanzar un acuerdo necesario para gobernar, incluso con el apoyo de los 32 diputados del Partido de Centroderecha Ciudadanos.